La banda inglesa presentó en Lyon su disco infinita banderado por su Long Goodbye Tour, gira con la que se despidieron de los escenarios mexicanos, y de paso, dieron cátedra de toda una experiencia en la industria. Más de 3.500 personas llegaron al recinto enfundados en looks rockeros, otros desembolsaron en mercancía oficial para el recuerdo. Por el pasillo del C4 de Polyforum, unos cuantos afortunados tuvieron la oportunidad de cazar a Eddie Trunk, el periodista musical especialista en rock y heavy metal, líder de That Metal Show, quien acompaña a la banda desde el inicio de sus conciertos, calientan el escenario después de las 9 de la noche, y con un frío que lo hace a las ideas, comenzó el aporreo de la batería de una de las más esperadas, In Flames, quienes por primera vez en la ciudad mostraron su poderosa desmetal. La banda es vieja conocida de los festivales metaleros, recién estuvo en el Hell and Heaven, son pilares del sonido Gothenburgo y es la nueva favorita de los fans de Deep Purple que la descubrieron esa noche. Por más de 40 minutos, los nórdicos comandados por Anders Frieden se encarrilaron por la historia de casi 30 años, con éxitos como Only for the Week, alias, Trigger, solo por mencionar algunas. En un perfecto español, saludaron y agradecieron el soporte los mexicanos. Para algunos músicos leoneses, el sonido fue lo único que falló, pues la ecualización no hizo justicia al nivel de estos artistas. Euforia total por el rock tras el teloneo, las luces se encendieron y el ir, y venir del crew comenzó en el escenario. Cuando todo estaba listo, apareció Eddie Trump, quien pronóstico un torbellino de hard rock, de esos llenos del carácter y de improvisaciones musicales. A los fans no les importó pagar 500, 2000 o hasta 5000 pesos, por un meet and greet para sentir el pasado, o algo parecido al ambiente de las tocadas de Deep Purple en la década de los 70. Fans como Jono a Tampier mostraron en redes sociales los recuerdos de ese encuentro en backstage, fotos, guitarras firmadas y una pequeña charla. En escena, Ian Gillan, voz, Roger Glover, bajo, Steve Morse, guitarra, y Don Airey, teclados, aparecieron y como Deja Bus se recordó aquella presentación de mayo de 2015 en Poliforum, Highway Star mostró el talento de Morse en la guitarra, el bagaje de Don Airey Glover, fue imposible no emolar el sonido del Led Zeppelin, y hasta cierto toque psicodélico de The Beatles. Los fans de la vieja guardia lucharon por permanecerse en pie, pero todo valió la pena cuando Pichur Sofjo llegó a sus oídos. Yo tengo un disco que me regalaron de Deep Purple hace como 20 años, quise traerlo solo para recordar la fecha, pero mejor me quedo y escucho estas canciones, dijo Jorge García Hernández, de la Academia Farredo, de Monsai, mostró el virtuosismo de Don Airey, quien se dio la batuta a sus compañeros en screening, Uncommon Man y Lazy. La gente solo se dedicó a alabarlos con L.A. Dungin y saltar con el de Surprising, y tararear Time for Bellamy Birds of Prey, salidas del horno de Infinite. Ian agradeció al público mexicano todos esos momentos que han sido gloria para la banda, y de apoyarlo incluso en sus momentos en solitario. Los gritos comenzaron con Perfect Strangers, y Space Trookin para después provocar las transmisiones en vivo con Smoke on the Water, una salida falsa que no duró mucho para mostrar House y Black Knight recientemente masterizadas. Al término, la banda salió enseguida, con rumbo a Guadalajara en dos camionetas negras escoltadas con otras de vidrios polarizados. Para quienes asistieron esa noche pueden respirar tranquilos, pues fueron parte de la historia de una de las bandas más grandes del rock de los 70s. Sigue leyendo, la playlist ideal para el Festival del Globo. Prepárate para los conciertos Templo Satánico demanda Netflix por serie El Mundo Oculto de Sabrina Le dejo mensajes pero ya no me contesta nadie. Guión Napoleón, uno de los más cercanos amigos de...